El gobierno nicaragüense habilitará 432 nuevos puestos en los que se aplicarán las dosis de vacunas contra la COVID-19. Esto permitirá ampliar la cobertura y atender a la población en 1.519 unidades ubicadas en todo el territorio nacional. Pero vamos a multiplicar el alcance, puestos, centros, hospitales, también departamentales, primarios, regionales y nacionales y brigadas itinerantes de vacunación que estarán ubicadas en casas, bases y en barrios o comunidades donde realicemos nuestras ferias de salud o hospitales en mi comunidad. Vamos a trabajar más y más duro para ir alcanzando los números de personas protegidas voluntariamente asistiendo a los lugares. Se enfatiza en que continúa aumentando a ritmo considerable el número de personas protegidas ante las formas graves de la COVID. Llevamos casi 60%, 58.58 en hermanas embarazadas, puerperas y lactantes, 26.12 en los niños de 2 a 11, 31.86 de 12 a 17, 36.56 de 18 a 29 y los mayores de 30 años 65.25 y en total desde 2 años hasta la máxima edad 47.66. En otros temas la vicemandataria informó que la Procuraduría General de la República sigue cumpliendo con la entrega de títulos. Seguridad jurídica entregándose en Teustepe, Bocai, Río Blanco, Managua, Riva, San Jorge, Belén, Morrito, Las Sabanas y Alagüina y seguimos adelante. Y vamos adelante porque el mandato cristiano que tenemos que ir siempre más allá, hacia la luz, lleno de vida. Luego compañeros, compañeras Usura Cero entregando hoy 1.300 créditos a personas organizadas en 370 grupos solidarios en 60 municipios del país. Igualmente se avanza en programas enfocados en la reducción de la pobreza. Bonos tecnológicos desde el INTE entregando 24.000 el día de hoy para plátanos, frutas, pastos, raíces, tubérculos y hortalizas. En Madrid, Etelich, Chontales, Boaco y el Río San Juan. Y cerdas, también 800 familias reciben cerdas en el departamento de Ginotega, en el Coa, Pantasma y San Rafael del Sur. Para Crónica TN8, Iliana Vásquez.